Aníbal, ¿cuál es el proceso para hacer un puerco? Hay proceso, hay que matarlo, pelarlo, sazonarlo, en breve poner en fuego, infusionarlo, y después montarlo. Señores, estamos aquí, Maimon, corto plata, fue la mala, la mala preparada. Uy, venga acá, no puedo acceder yo, ¿qué pasa? No puedo traer a tu papá, ¿es tú? Jefe, ¿de qué hora comenzaron a hacer los buenos? Empezamos como a las 1 de la tarde, ¿de ayer? De ayer, 1 de la tarde de ayer, a matar, preparar, tú sabes, para hacer eso. Uy, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cursillo no cagó los picoteados ya, cae los picoteándolo. Vea, 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 vea cómo está esa costilla, afuera ya. y 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 wow y 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 La vida del campo es bella, señor. Miren cuántos cerdos. ¿No tiene azúcar? Yo no me explico. ¿Para qué me da azúcar? No sé para qué fue. ¿Cómo fue? No sé para qué fue. Para comprar el café. ¿Pero no tiene azúcar? ¿Cuál es el proceso para hacer un puerco? Hay un proceso. Hay que matarlo, pelarlo, sazonarlo. En breve poner en fuego, infusionarlo. Y después montarlo. Y darle su vuelta, su tiempo. Y después darle vueltas como un loco. Se prepara como tiene que ser. Ok. Aníbal, ¿cuántas hay que hacer? No, ese puerco está. Ya, ese puerco está. Ya, ese puerco está. Vamos a subir ese puerco. Este está también. El único que le falta un chile en la hueverina de Richie. Sí. Sí. Yo quiero subirlo de ahí ya. Aníbal. Sí. Dame ese gancho para acá. A que vaya allá. Lo subamos allá y lo bajamos ahí. Te llevas el gancho para allá. Sí. Si vamos a ir por acá. Aquí. Sí, porque tú lo vas a ir allá. No, no. No. Tiene una guaina que es ahí. Te voy a buscar a otro. No, no. No. No, no. Ya, ves si está. Ya ves si está. Ya ves ahí. Ya ves ahí. Ya ve, ahí. No, ya ve, ya ve. ¿Qué es lo ahí líba? No hay líbles, ok? Esto se lo muevo, van. No hay ni un lío, OK. bien gracias pero un golpe, un golpe, esta bien, ese enganche ahí? ahí, ahí, ahí tuvelo para arriba este pecho va a caer de ahí pero donde se nos cae? este pecho va a caer yo lo compro mi se cae el bol en fogón esta semana el guaternace si lo quieres me manda eso yo quiero ver eso yo voy para allá mañana para la loma ok ok la mentira, la mentira así para que no se te vayas de abajo te conocimos cuantas cosas si me iba hay que jugar con usted tiene dos palitos, un puente a la otra a la otra a aquellos dos ahí tienen un puente a la otra cuando usted pueda ¿qué es lo que te quiere? yo me tengo dos palitos a la otra a la otra a la otra no a esto ah a eso que viene ahí que no lo voy yo si aquí me voy a las 8 con esto a las 8 con esto ya están las 7, loco a esto a esto vamos a ir para a esto tuya 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 es tuya Este hombre la cogió y dijo que... La vida del campo es VIHD señores, estamos aquí en Maimongo. Asando cerdo. Miren eso, miren eso. Maimongo en Puerto Plata. A las 9 no pasa. Déjalo pago mejor. Déjalo pago mejor. ¡Yo! ¿Qué es lo que nos dice? ¿Ahora? ¿Ahora? Me voy a comer ahí. ¿Ahora, no, no, no? ¡Eso! ¿Eso es lo que nos dice? ¡Esa es la ciudad, Ríke! Now, ya está ya para atrás, a ver. Ya, ahora tenemos el viejo Padnaga. Sí. Eh, ministro Jefe, ¿y cómo ustedes saben por el olor que está? No, pues todo está bien. Después, ¿cómo se sabe cuando... ...está cocido, ya? Por ejemplo, tira el olor... ...tira la... ¿Sabes? No tiene ni... ¿Cómo te digo? Sabes que se da cuenta... ...sabe como... ...manchoso. Ah, ok. La propina. Ahí, ¿qué le permití con el gente? Ya, 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 ya. Vamos a ver, ¿qué le abre la propina? Nos quedan los dos juntos ahora. Vamos a ver. No paren, que ese pueblo no sé yo. ¿Qué hace la propina? Vamos a ver. ¿Cómo se puede? Ya, güey. Nada más le digo a todo eso, no lo puedo agarrar. Ay, le pones a la roca. ¿Eh? Si, le pones a la roca. ¿No le pones? ¿No le pones? Yo le pones a suerte, no, güey. Es que yo le hago algo y no me pones. Si usted me la cruce, yo le pones. Si usted me la cruce, yo le pones. Si usted me la cruce, me dice, yo le pones. Me la pones. El hombre no pones. Pero yo le pones. Cállelo, no me voy a morir. ¿Está bien caer, güey? Está bien el perro, ¿qué sabe? ... ...que me despones. Es por el vida, tú. Ninguno. Ninguno. Controle todo así, tú, que no lo que mate. No, ya te digo. Ay, está cerrado. Esa peco grande está heavy, heavy. Este chiquito que no avanza. ¿Quién lo partió? ¿Quién lo partió? Yo, yo le doy un poquito a ese puerto. Vierta en el puerto, aquí el puerto ya. ¿Tú lo puedes construir? Vierta en el puerto, te pones unas palitas. Anda, anda real. Entonces tú tienes que ir de acá un día, ¿no? No, desde esta mañana. Eso está bien. Entonces allá, tiramos una coche con aca. Eso está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.